Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad pública en el marco de la exposición Victoria Cabezas, Priscila Monge, Ejercicios de Autonomía. Como saben, esta muestra reúne el trabajo de ambas artistas y ofrece una oportunidad para pensar las convergencias, pero también las divergencias entre sus producciones, dos artistas de generaciones distintas, cuya obra interpela de distintas maneras temas como la economía, el poder, el género, la sexualidad, el espacio doméstico, la violencia, entre varios otros. Y justamente con la intención de poder poner en perspectiva estos trabajos, hemos querido invitar a distintas personas para poder pensar colectivamente sobre la importancia y la significación de estas obras. Así que estoy muy contento de tener con nosotros a nuestros invitados que voy a pasar a presentar en un momento. Bueno, esta charla se titula Inquimidad, Poder, Ambivalencia y Simulacro. Y nos acompañan Susi Vargas, que es fotógrafa y profesora de la Universidad de Ibéricas. Está Mariela Richon, que es artista y arte educadora. Y está Pablo Hernández, que es filósofo y catedrático de la Universidad de Costa Rica. Y me parecía muy especial poder tenerlos a los tres, porque creo que van a poder compartir un poco cómo es que se vinculan con el trabajo, qué es lo que el trabajo les dice, de qué manera los interpela, y a partir de ahí armar una conversación colectiva. Ojalá, nos gustaría mucho poder escuchar si tienen preguntas o comentarios sobre lo que ellos van a decir, pero también sobre la exposición. De hecho, también está aquí presente Victoria Cabezas, que es una de las artistas, así que si hay alguna pregunta para Victoria, le pasaré el micro en su momento. Así que, bueno, nada, muchísimas gracias. Voy a pasar el micrófono. ¿No decidimos voy a comenzar? Sí, bueno, ya comenzamos en esta dirección. Vamos a ir Pablo, Mariela y Susi. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel, y buenas noches a todos y a todas. Yo preparé un texto que voy a leer y un poco también a improvisar algunas partes. Lo primero es agradecer la invitación a venir a conversar sobre esta exposición o a venir a conversar con esta exposición como pretexto, porque a mí me parece que es una, y quería empezar directamente con esto, es una magnífica exposición por la que felicito a Miguel y a todo el equipo de Teorética y, por supuesto, Victoria y a Priscila. Me parece que desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de la curaduría y el montaje, desde el punto de vista de la historia del arte, y no solo de la historia del arte, sino de la historia en general, desde el punto de vista también de las obras y del marco conceptual y discursivo que tiene la exposición en todos estos sentidos, es una enorme cadena de aciertos, de puros aciertos. Y esto lo digo no por mera educación o por adular o congraciarme con nuestros anfitriones y anfitrionas de hoy, sino que le digo porque justamente en los últimos años venimos o veníamos discutiendo en diferentes espacios y con diferentes interlocutores, interlocutoras, sobre la exposición. Nos venía pareciendo que hay una compulsión no del todo justificada hacia la exposición, pero sobre todo a la exhibición, al acto de organizar una exhibición como un evento demostrativo o centrado únicamente en el gesto demostrativo y creo que se había llegado a un punto en el que era legítimo preguntarse para qué, para qué seguir exponiendo, para qué seguir exhibiendo o si valía la pena tanta exposición y tanta exhibición, si no habrían otras maneras distintas de encontrarse con el arte con los y las artistas, con lo que tienen que plantearnos, que no fuera solamente la exhibición o la exposición en este sentido del gesto demostrativo. Pues bueno, esta es una exposición que vale la pena, esta es una exposición que vale la pena, que esté armada a través del ritual expositivo, que vale la pena de lo que aún puede impactarnos, de lo que aún puede estimularnos, de lo que aún puede interesarnos de la exposición o del formato o el modelo de la exposición como forma de relacionarnos con el arte. Y todos y todos sabemos aquí que no siempre es el caso, o sea que cada vez son menos y más raras las exposiciones que realmente nos interpelan y que realmente nos ponen en un contacto realmente productivo con el arte. Y justamente el sábado, el sábado pasado, estuvimos aquí comandados por Mariela Richman y por Gretel Méndez, un grupo invitados por el Centro Cultural Español de Costa Rica, estuvimos acá un grupo selecto de participantes experimentando con esa misma pregunta, qué hacer como una exposición, no como individuos, ensimismados, privados, contemplativos, sino como colectivo, como colectivo abierto y heterogéneo, como un colectivo público y activo. Y esta exposición nos ofreció una enorme cantidad de posibilidades, una enorme cantidad de posibilidades para abordar justamente nuevos o viejos, renovados lugares para pensar, discutir y reconocer eso justamente, lo común, lo común, o más bien de reconocer, pensar y discutir algunos materiales básicos para la producción de lo común, es decir, de la producción de ese lugar donde nos encontramos, o eso en lo que nos encontramos, lo común, el ser en común, como dice el filósofo contemporáneo, Jean-Luc Nancy. Algunos de esos materiales para lo común, para la producción de lo común, son estos cuatro términos que hoy nos convocan, intimidad, poder, ambivalencia y simulacro. Y aquí está el truco justamente, no estaríamos hablando de materiales de lo común, sino de materiales para lo común, donde el énfasis estaría puesto, no en la pregunta, qué es lo común, o qué lo compone, sino en el cómo hacer lo común, o con qué y cómo producir lo común como experiencia, como experiencia de todos. Lo común está ahí, está dado, no podemos evitarlo, es una condición inevitable e inalienable de nuestra existencia. Nadie, absolutamente nadie, ni nada, es solo, aunque esté solo. Aunque esté solo, nunca, es solo, pero a la vez, que ya es y está ahí lo común, se trabaja, se puede trabajar y a ese trabajo, es a lo que me refiero al decir que podemos o debemos atender a los materiales para lo común, y no tanto a los materiales de lo común. Es en el fondo, lo que estoy diciendo, un desplazamiento o una invitación a desplazarnos de la condición política que nos atraviesa a todos, hacia el hacer política, o mejor, el hacer lo político. Ahora, si pensamos en los conceptos de identidad, poder, ambivalencia y simulacro, el sentido común, que no es el más común de los sentidos, que es otra cosa, sino el sentido común nos indicaría que se trata de lo que más se aleja o de lo que más amenaza lo común. Por ejemplo, la intimidad, el sentido común nos indica que la intimidad es pensada como un intencional, dar la espalda, dejar de lado lo común, para vivir en un espacio fuera de lo común, incluso distanciado, alejado, aislado de lo común. El poder, por ejemplo, lo pensaríamos desde el sentido común, como aquello que arruina constantemente las posibilidades y los beneficios potenciales de lo común. es lo que enrarece, densifica, espesa lo común, y lo llega incluso a trabar, lo traba, lo atrofia. Por otro lado, la ambivalencia, por su parte, se presenta como la dificultad de hacer o tener categorías estables y definitivas, de modo que la ambivalencia da lugar a una oscilación y hasta a una indecisión, a una imposibilidad de sistema y de coherencia, que hace de lo común el lugar de la nebulosa o de la oscuridad, el lugar de lo indiscernible. Por último, el simulacro. El simulacro se piensa como un montaje de lo falso, desde el sentido común, de lo que no es genuino ni sincero. Lo común ante el simulacro se torna entonces el lugar del fantasma, de lo indiferente, el lugar del engaño o el lugar de la desconfianza, de la constante amenaza de la mentira y, por supuesto, de la manipulación. Pero esto es lo interesante, esto es lo que nos dice el sentido común. Y no es más que eso, lo que el sentido común nos dice. Al otro lado del sentido común está el arte y está la filosofía. El arte o las artes que consideramos valiosas se colocan fuera del sentido común. Por ejemplo, en esta exposición y estas artistas, junto con sus trabajos, toman lo que el sentido común nos dice sobre la intimidad, el poder, la ambivalencia y el simulacro y nos aclaran que no se trata de lo que la intimidad, el poder, la ambivalencia y el simulacro son, sino de lo que podemos hacer con ellos si los reclamamos, no como forma de ser, según el sentido común, sino como forma de hacer. ¿Qué significa trabajar en la construcción de lo común a partir de lo íntimo, de lo ambivalente, de lo poderoso, de lo simulacro? De lo simulado, perdón. Y estas formas de hacer, no en tanto meros componentes discursivos, sino como acciones. Y en el caso de estos dos artistas y de esta exposición, con una enorme maestría técnica, dándonos a entender que la intimidad, el poder, la ambivalencia y el simulacro son técnicas, son técnicas reclamadas por las mujeres artistas en Costa Rica y reclamadas como técnicas de la resistencia y de la comprensión, reivindicadas como procedimientos artísticos que junto a la ficcionalización y la autorrepresentación, que son muy importantes en esta exposición también, se convierten en crítica, en lucha y en trabajo por lo común, por lo que es común a todos y que no nos dan, sino que debemos tomarlo o hacerlo. Yo creo que Priscila y Victoria nos dan en esta exposición, gracias también a la curaduría fantástica, maravillosa de Miguel, de esta exposición, nos dan excelentes ejemplos que no debemos simplemente contemplar, sino que debemos reconocer como interpelaciones que nos piden, nos exigen una reflexión y una acción ante el reto de construir o reconstruir lo común a través de la intimidad, el poder, la ambivalencia, el simulacro, si no los pensamos como nos lo hace pensar el sentido común. Estas son técnicas para la producción de lo común, más bien, más allá del sentido de lo común y esa es la reflexión que quería compartirles primero. Luego habría que hablar mucho de la, yo creo que de la técnica, ya de la propiamente específica de las obras que son realmente obras impecables, impresionantes, de las que podemos aprender mucho del valor de la factura y de la técnica. Muchas gracias, Pablo. Voy a pasar el micro a Mariela. Yo creo que podríamos hablar de la modificación que se ha dado. Ok, buenas, buenas. Entonces, bueno, Pablo ya contó un poco la experiencia del sábado, quizá para dar un poquito de contexto. Yo creo que es la última. Sí, voy. Yo voy. Bueno, el Centro Cultural de España tiene este programa que son desmontajes en los que Pablo coordina y nos invitó a Gretel y a mí a trabajar el desmontaje de esta exposición. Ya en principio era un reto muy grande porque en la inauguración ya desde ahí yo sentía como cómo entrarle a esta exposición desde una mirada sincera como de qué es lo que me está pasando a mí como artista porque son dos mujeres que desde la Escuela de Bellas Artes podía ver en un libro de historia que su trabajo me ha marcado y es una referencia muy muy importante y Pablo sin darse cuenta o no sé si sabías nos invita a Gretel y a mí que Gretel es una artista performer ella se dedica más a las artes escénicas y nosotras vivimos juntas por cinco años entonces tenemos bastante más en común de lo que de pronto Pablo sabía y nos pone enfrente de estas dos mujeres artistas visuales fotógrafas accionistas y el primer la primera cosa que hablábamos Gretel y yo era tenemos que trabajar desde nuestro cuerpo y desde la sinceridad absoluta porque porque nos sentimos vulnerables esa era la sensación entonces un poco lo que hice fue recopilar las fotografías del sábado más para poner en discusión lo que nosotras accionamos desde el cuerpo y pues ver qué otras qué otras posibilidades se abren entonces bueno la exposición se llama ejercicios de autonomía yo le puse ejercicios de apropiación un poco porque fue la traducción que hicimos el primer ejercicio fue generar en nosotros una segunda piel que lo que hicimos fue pensarnos como ellas un poco cuál era la pieza que más nos movía en la en los dos salones en la exposición y cómo nos vestimos de porque sabíamos que estábamos de alguna forma iniciando ese simulacro o esa ficción en nuestros cuerpos y queríamos accionarlo desde ahí entonces Gretel escogió esta pieza de Priscila ella vino vestida de blanco y tenía como una fajita roja y zapatos rojos y yo escogí estas piezas que me generaban muchas cosas desde el patrón desde el trabajar con su pigmento pues menstrual y eso fue como como un primer ejercicio de nosotras ver vernos enfrentadas a estas piezas posteriormente cuando empezamos a trabajar cómo iniciar una vital esta expo nos dimos cuenta que justamente no podíamos iniciar si no era desde nosotras desde un autorretrato y en el salón en el salón justamente donde nosotras nos enfrentamos a esas piezas nos presentamos con nuestros objetos cotidianos yo presentando a Gretel y Gretel presentándome ahí desde nuestro habitar el cuerpo y qué significaba para nosotros para nosotras haber vivido juntas justamente ese espacio donde lo íntimo se vuelve público ¿verdad? lo público privado y ninguna de las dos sabía muy bien cómo la cómo la iba a presentar ¿verdad? nosotras dijimos bueno habla lo que quieras de mí y yo hablo lo que más o menos quiera de vos ahí hay un ejercicio de respeto absoluto y de confianza con la otra ¿verdad? todo el tiempo estábamos exponiéndonos pero sabíamos que había un elemento de confianza que creo que es un poco lo que pasa en este cuarto de la exposición ¿verdad? donde vemos a ambas artistas trabajando como de manera muy fina ese mostrarse y justo adelante de esta de estas piezas está una obra que donde doña Vicky se retrata con un gato y nosotras un poco hicimos la la réplica porque tuvimos un gato que se llamaba Púa y el gato estuvo con nosotros como un año bueno no sé un poquito más tal vez el gato se fue y bueno hablamos un poco también de lo que implicaba para nosotros la maternidad porque dos mujeres y un gato de pronto había un montón de discusiones que veíamos reflejadas en la obra de doña Vicky que para nosotros era interesante y era un poco el canal hacia esa ficción luego pasamos a una traducción del cuerpo que ahí hicimos una revisión de estas dos piezas que son dos piezas chiquititas que están en ese mismo cuarto y un poco el signo fue pintarnos los labios que bueno esta pieza es de Priscila y esta de Vicky y lo que hizo Gretel fue como salirse un poquito más ¿verdad? pintarse más como una forma clown y yo estaba pintando como más una muñequita ¿verdad? como haciendo esta revisión con ellas dos y fue como como cuando lo pensamos dijimos no eso es un signo muy evidente ¿verdad? labios rojos lo femenino pero esa acción nos nos empoderó muchísimo en ese momento en el sábado porque ya éramos ellas de alguna forma entonces eso es como muy interesante también de como tu cuerpo entra en discusión con algunas obras o como también vos podés cruzar algunos límites solamente con un pequeño signo ¿verdad? pasamos luego a una traducción que ya no es solamente nuestro cuerpo sino que queríamos que ese grupito selecto de personas el sábado accionara desde su propio cuerpo ya no solamente nosotras desde desde lo privado sino hacia lo público empezamos hablando de las experiencias con el primer beso que los que han visto la expo atrás está esta serie de fotos de Victoria con una persona que creo que es su pareja o fue su pareja no lo sé y bueno nosotros nos preguntábamos un montón de cosas ¿por qué se toma fotos con su pareja? ¿por qué lejos? ¿por qué cerca? ¿verdad? ¿qué es lo que estaban discutiendo en el medio? ¿vos sabías eso con tu pareja? había un montón de preguntas que Greta y yo nos planteábamos como bueno preguntemosle a la gente ¿qué? ¿cómo fue su primer beso? y desde ahí empezamos a partir como como involucrando a las personas espectadoras de la exposición en su propia vida lo que nos quisieran contar y hicimos una un traslado de la sala de allá a la sala de acá con el signo del pito porque en la sala de atrás hay unas piezas que están más ligadas como al fútbol y a lo que significan como todos estos signos más masculinos y pensamos que el pito era un elemento muy importante para hacer esa traducción entonces lo que hicimos fue dividir a las personas en hombres y mujeres como hagan dos filas hombres de este lado mujeres de este otro causó como mucho como no sé no quiero no puedo y Greta justamente gritaba es muy sencillo hombres o mujeres vamos fila ¿verdad? yo me traje a los hombres del lado del lado donde están las piezas que tienen como fotografías con bananos y las chicas del lado de los relojes ellas estaban en una línea simplemente mirando al tiempo tenían un cronómetro donde escuchaban los segundos taca 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 y los hombres estaban igual en una hilera del otro lado del cuarto y en algún momento yo les pregunté como en ese cuarto ¿quieren ver? silencio ¿quieren ver? varios se empezaron a acercar y lo que estaban haciendo los los hombres era mirando a las mujeres ver el tiempo y a mí me parece de las de las mediaciones o de las activaciones de las piezas como como mucho más como muy rica porque había un montón de miradas habían como unos cruces de sensaciones que bueno después podemos ahondar en eso pero esa fue como la y la última pieza que es la traducción voz que también nos parecía muy como muy rico de accionar es con esta pieza de Priscila que es una carta que está bordada y lo que hicimos fue responder esa carta con querida Priscila y la fuimos leyendo en como en voz alta en un micrófono respondiendo justamente a lo que Priscila nos contaba como un texto ficción o un documento escrito y pues básicamente a partir de eso lo que planteamos es hablemos ahora sí la expo nos pasó por el cuerpo sentimos cosas verdad que ya no solamente como ser el espectador emancipado sino que podemos vivir esa exposición y a partir de esa conversa salieron cosas bien interesantes como justamente la violencia que está en esas piezas lo delicado del discurso lo femenino de algunas materialidades y por ahí me surgen un montón de preguntas de cómo una como artista también empieza a dialogar o establecer como intertextos con las piezas de otras compañeras artistas y eso ya me parece una red de respeto de solidaridad incluso de como de pensamiento continuo verdad porque ahora puedo ver las piezas y bueno ahora que en la tarde compartimos con doña Vicky yo la veo y la siento muy cerca la siento que verdad que es que me encantaría tomarme muchos cafés con doña Vicky porque que se establece como una relación que yo no había sentido antes porque por lo general uno como artista trabaja muy sola y creo que es una manera de dialogar de dialogar entre nosotras y dialogar también con públicos eso bueno si me quedo muda sorry pero es que estoy enferma bueno yo no tuve la el honor ni la experiencia de que Victoria fuera mi profesora en las artes lamentablemente cuando yo llego a fotografía en las artes ella ya se estaba retirando como profesora entonces bueno no tuve esa esa oportunidad y si tuve la oportunidad de ser compañera de de Priscila verdad en toda mi carrera de Bellas Artes nos grabamos de hecho somos de la misma generación que nos grabamos entonces bueno de cualquier manera estuve cerca de ambas por diferentes situaciones y de diferentes maneras y bueno y obviamente hay una conexión ahí particular con su obra estas cuatro palabras verdad que es con las que inicia este conversatorio de pronto misas me hicieron cortas verdad cuando ya tuve la experiencia de poder venir a ver la exposición el ayer no el lunes sí fue muy interesante porque lo que más me gustó es precisamente que muchas de las obras son inéditas que a pesar de que muchos conocemos el trabajo de ambas de pronto me encontré con la sorpresa de obras inéditas y eso me pareció absolutamente enriquecedor desde una lectura histórica incluso entonces bueno yo igual escribí una especie de discurso de análisis que surge a partir precisamente de todas las preguntas y cuestionamientos que la muestra me generó entonces bueno se los voy a leer y comenzar en el medio no lo imprimí por los arbolitos no hay que pensar en ellos entonces bueno decía intimidad poder ambivalencia simulacro pero más allá de estas cuatro palabras pienso en ficción ironía simbolismo metáfora deconstrucción destrucción construcción parodia dolor ficción verdad pérdida apropiación bollerismo deseo empoderamiento objeto presencia y ausencia lucha y revertida exótico artificio lo correcto y lo incorrecto lo público y lo privado el fluir el fluido la piel pensamiento ser contra todo y pese a todo ser ante una exposición tan clara y tan compleja a la vez sobre la producción artística de Victoria Cabezas y de Priscila Monge es casi una aventura poder generar otras lecturas alrededor de la obra y la propuesta curatorial de cualquier manera el aspecto inédito de muchas de las obras nos permite leer los estratos de la obra las capas la biografía callada de los objetos como viendo lo refería Walter Benjamin hay cinco aspectos fundamentales que quiero destacar y que son las preguntas que surgen precisamente a partir de la muestra el primero de ellos es el aspecto de la deconstrucción en el constante ejercicio de la memoria a través de la obra plástica en ambas autoras la vida en ellas es como una puesta en escena una ficción constante un diálogo entre la realidad el sueño y de alguna manera el pensamiento es un discurso de lo cotidiano sus espacios sus objetos la luz los miedos el tiempo marcado a través de la espera hay una conexión con el otro pero el otro espacio el espacio íntimo al que ambas autoras nos permiten entrar nos dan la clave y el permiso momentáneo para entrar en su intimidad pero ese espacio es fragmentado y medido por su propia corporalidad hay una autoexploración erótica que nos permite reventirnos a los espacios cómplices de Maxi Mélez o Margarita Bertó es interesante este constante inventario de los días en la obra de Victoria Cabezas la necesidad de generar una memoria de los días una memoria de las horas una memoria de la vida del transcurrir y en este inventario hay un ejercicio interesantísimo de deconstrucción de documentación obsesiva de los momentos segundos sentimientos que se vuelven una suerte de taxonomía finalmente porque hay una especie de clasificación de las emociones de los sentimientos de las experiencias buenas y de las experiencias malas una clasificación de la soledad del cuerpo de las fragmentaciones corporales que son incisivas esta autorreflexión constante del propio deseo este bollerismo que encontramos en la obra finalmente de ambas autoras el gato como un alter ego el náhuatl el espíritu y cómplice de los pensamientos de la autora que no sabrá nadie es el que nos mira finalmente y nos cuestiona es la mirada misma del artista Priscila Urga se deconstruye más allá en una constante disección de su cuerpo y sus experiencias una disección visceral un desgarre de la piel del deseo de la memoria de la infancia de lo paterno de la pareja del patriarcado que en medio incluso de lenguajes lúdicos genera una disección en la mesa médica de su propio cuerpo y aquí encontramos elementos esenciales como la sangre las implicaciones metafóricas y simbólicas de los espacios cotidianos con esas mesas de sacrificio en la que mueren y se desoyan los seres en segundo lugar la importancia de la autorreferencialidad como principio fundamental de las propuestas artísticas de las últimas décadas y fundamentalmente el ejercicio de la memoria femenina si bien es cierto que hay varias décadas de diferencia entre la producción de cabezas y monje los ejes temáticos las preguntas y cuestionamientos de su rol como mujeres sigue estando presente las mismas preguntas y los consteñamientos están en la obra de ambas como están en la obra de las artistas de las últimas generaciones en los 60 cabezas y a partir de los 90 monje nos hablan de ese síntoma social que castra repetidamente a las creadoras pero ya en los años 30 una Emilia Prieto utilizaba el grabado la silografía otra arte considerada menor para discutir sobre la misma problemática la castración del derecho a la mujer de pensar elegir su propio destino y decidir sobre su cuerpo o su pensamiento mujeres inmersas en un discurso patriarcal entretejido en medio de las licencias sociales religiosas políticas o fundamentalistas de todos los tiempos más allá perdón más atrás en la historia una Lilith desobedecía al mandato de Adán y una Eva buscaba el conocimiento y la religión construyó sobre ellas un abismo en tercer lugar me interesa mucho destacar el papel de la fotografía y las llamadas artes suaves que van a retomar las artistas de los años 60 ante obviamente el poder de los artistas masculinos que trabajaban las llamadas artes duras pinturas etc y que no tenían cabida y no tuvieron cabida en el caso de las mujeres algunas se lograron salir por ahí de esto pero que finalmente no tienen espacio en las artes oficiales a partir de los 60 las mujeres y recuerdo particularmente las Gorilla Girls todas las mujeres que trabajan el body art se apropian de esas artes menores el bordado el grabado la fotografía textiles su propio cuerpo y transforman esas artes menores en su espacio para la expresión y para el lenguaje no es de extrañar entonces que buena parte de las expresiones artísticas que encontramos aquí estén relacionadas precisamente con eso con cosas que se bordan que se tejen con objetos cotidianos con el vestido con la fotografía con el grabado con el collage por cuarto me interesa mucho el rigor investigativo en el arte que estas dos creadoras han tenido en el caso de Victoria documentar el documento eso me parece fascinante porque no solo recuerdo lo que está aquí sino todos los trabajos que haya realizado el documento se vuelve un medio creativo un medio de verificar la expresión artística documentar la instalación el portal en el techo de un taxi en una casa documentar es investigar y construir hilos para transformarlos en imágenes pero el laboratorio en el caso de Victoria se convierte nuevamente en un espacio de preguntas que se responden repasando una y otra y otra y otra vez el aluro midiéndolo contabilizándolo transformándolo dominando el color e ir más allá crear lo propio en el caso de Priscila ella explora las posibilidades de los diferentes materiales orgánicos o no orgánicos lo físico y lo inmaterial aceptado e irrespetuoso su propia menstruación como pigmento y a la vez grito la materia de lo inmaterial el registro ordinario de su propio deseo este rigor investigativo es una exploración constante de las múltiples posibilidades creativas que encuentran las mujeres ante la imposibilidad de entrar en el mercado del arte duro finalmente la apropiación de los elementos del imaginario popular o las construcciones de la otredad en las propuestas del arte contemporáneo me parece que es una de las cosas más ricas y acertadas en ambas autoras lo lúdico que es parte de la cultura popular es el lenguaje que ambas usan como recurso conceptual y expresivo en muchas de sus obras la telenovela o la fotonovela esa narrativa en que la vida se parodia y se resume lo sarcástico donde ese sentido puede ser satírico como en la obra Banano Cabaret que me fascina esa obra Victoria si me tuviera que robar algo aquí me robo en la que este es un protagonista desmitificado por el poder telúrico de lo femenino o en las obras de Priscila que juegan y resignifican elementos del poder huevos de oro de 1998 nos lleva a la inevitable levedad del ser eres lo que te cuelga y las respuestas a esta frase se salen del contexto del universo conceptual de una galería o de un museo para acercarse al universo poético urbano arrabal de una paquita del barrio por cierto está muy llamada la palabra el bordado puede desde el sentido del recuerdo del material casero remitirnos al preludio de una premonición la muerte estas obras diseños apropiados de la vida los objetos y los usos cotidianos encuentran un espacio y una identidad en medio de la apariencia la ambivalencia del poder y aquí le di vuelta todas las palabras estas la ambivalencia del poder han roto nuestra intimidad por medio del control social nos han llevado al simulacro de nuestra propia muerte de nuestra invisibilización como creadoras cosa que jamás solicitamos a la historia Victoria y Priscila han sabido ir más allá de lo permitido y desde la desobediencia han trascendido su propio contexto esta muestra tiene el valor de reafirmar la importancia de poder visibilizar a todas esas creadoras en los diferentes ámbitos mujeres que aún permanecen en el silencio en la espera que la historia del arte costalicense finalmente deje de pensar que todo tiene que ver con su banano emplumado y sus huevos de oro y recuerden que también las creadoras existen muchísimas gracias Susi, Pablo y Daniela por sus aproximaciones a la obra a la exposición al proceso comunicativo del dispositivo de exhibición y de las obras como tal creo que cada uno ha planteado aproximaciones muy particulares muy puntuales que la verdad no sé bien cómo amarrar pero creo que cada una de ellas apunta a una dimensión complementaria o sea por un lado lo que planteaba Pablo justamente sobre cómo estas piezas pueden ser entendidas como materiales de lo común para lo común no de lo común sino para lo común creo que además tu reflexión inicial sobre el valor de las exposiciones me dejó pensando mucho tú partiste justamente hablando de que dentro de tu grupo de estudios en la universidad estaban discutiendo sobre si tenía sentido o no seguir haciendo exposiciones en qué casos tenían sentido por qué para qué seguir haciéndolas creo que es una pregunta importante que desde Teorética también nos hemos planteado la exposición se ha convertido como una especie de digamos como de de gramática hegemónica para hablar de arte contemporáneo para discutir el arte contemporáneo y ciertamente hay otras maneras y lo que de hecho ocurrió el sábado a partir de esta situación que ustedes generaron es claramente una manera muy poderosa de hablar del arte contemporáneo que no pasa por la por la interpretación directa de las obras por el hecho de decirle al otro lo que la obra significa sino poder incorporar performar responder sensaciones experiencias en ese sentido creo que creo que lo valioso para mí de poder haber construido esta situación ese proyecto justamente tiene que ver con el tipo de diálogo que se establece porque uno en realidad realiza una exposición para poder entablar un diálogo más amplio y me parece muy interesante también lo que decías Susi yo no sabía que había sido compañera de Priscila pero de hecho una de las cosas que yo pensaba y creo que eso también en algún momento lo conversé con Roberto Guerrero era que es lo que implica para las personas que acompañaron a las artistas en determinados momentos que conocieron su obra de una manera que la conocieron a través de imágenes muy específicas incluso volver a revisitar esa experiencia algo que de hecho me comentaba también Giorgio Tim en la inauguración también fotógrafo compañero de Victoria era justamente eso que es lo que volver digamos tener la posibilidad de ver ciertas imágenes como te permite redescubrir a un artista por completo incluso como reinventarla en alguna medida porque se establece un diálogo distinto y es probablemente lo más rico que tiene el arte que en realidad no son diálogos que se clausuren unos con otros sino que más bien están abriéndose constantemente no sé si tengo una pregunta puntual para los tres pero sí me interesa mucho pensar como porque creo que los tres han hablado justamente sobre cómo la vida aparece en el trabajo de ambas y sí creo que es muy particular porque tanto Priscila como Victoria las obras que son exhibidas en particular responden explícitamente ¿no? a una experiencia vital es como si no pudiéramos separar digamos ¿no? su proceso vital de lo que están produciendo es una manera de crear hay múltiples maneras de crearlo ¿no? y me parece importante porque creo que eso también ofrece un espacio de reconocimiento y empatía que es muy particular no sé creo que cada uno tiene una forma de relacionarse distintas con las obras pero a mí sí me digamos que una persona abra un aspecto tan privado ¿no? como por ejemplo las veces en las cuales se sintió violentada y convierta ese dolor ese duelo esa sensación de incomodidad en algo en un material en una imagen en una palabra que es compartible ¿no? lo que está haciendo en ese gesto es ofrecer un espacio de sanación no solamente para esa persona sino un espacio de sanación que se abre ¿no? que es un espacio de sanación compartido y me pregunto justamente sobre esa dimensión del arte porque creo que habitualmente el arte suele ser visto como un lugar de denuncia como un lugar de confrontación como un lugar de desacato pero el arte también es un espacio de sanación ¿no? hay una dimensión sanadora curativa ¿no? en el hecho de hacer alguna imagen de hacer una acción de compartirla curativa para el que la está haciendo pero también para aquel que recibe y negocia con esa imagen entonces me parece interesante pensar esa esa dimensión sanadora y quería preguntarles por ejemplo si ustedes han tenido ese vínculo sanador no sé cómo decirlo pero a mí particularmente sí hay hay obras que están en la sala que me permiten reconciliarme con me interesa en particular por ejemplo toda la economía visual de la masculinidad que es algo que yo como curador también investigo y vuelvo y retorno porque hay imágenes que me interpelan de tal forma que me obligan a mirar ciertos aspectos ¿no? y todo por ejemplo todo el trabajo que Priscila hizo en los años 90 a partir de las imágenes de fútbol y de luchadores de lucha libre que están en estas coreografías muy sensuales estos personajes tocándose rozándose golpeándose que me devuelve con imágenes de cómo yo fui modelado de alguna manera en mi crecimiento como hombre ¿no? a partir de ciertas directrices ciertas normas de comportamiento de disciplina de cómo el cuerpo tenía que ser ¿no? el logro deportivo o el fútbol como este emblema máximo de la masculinidad de la aspiración de la masculinidad etcétera entonces como que a mí me permite reconciliarme con imágenes con procesos con experiencias me permite ser más crítico también con determinadas experiencias ¿no? entonces bueno quería compartir esa reflexión para ver si ustedes también han tenido digamos ese tipo de vínculo no sé cómo decirlo sanador curativo restaurador empático ¿no? con alguna pieza con alguna pieza en particular bueno con permiso voy a hay una cosa que es muy interesante con respecto a esto y que tiene que ver con el inicio de tu comentario de tu pregunta y que es una manera también de entrarle a lo segundo que es la relación que hay entre nuestra experiencia del arte y lo biográfico porque durante mucho tiempo bueno todos conocen esa historia probablemente ¿verdad? en la historia del arte la historia personal del artista o la biografía del artista era considerada en un primer momento en el siglo XVI durante el renacimiento era considerada una clave absolutamente imprescindible necesaria para poder saber o interpretar el sentido de las obras es decir la personalidad del artista incluso su crecimiento como niño su psicología incluso era considerado como información valiosa para entender los procesos creativos y las formas a los que esos procesos daban lugar luego hubo una época más bien en donde el formalismo contradijo esta idea y y ha habido más bien durante el siglo XIX y el XX una especie de negación de la importancia de la biografía para entender la obra pensando sobre todo en prejuicios psicologizantes digamos de la obra de arte como un síntoma de la psicología del artista o como una causalidad directa entre cómo vivió quién es el artista y la obra entonces es una discusión muy interesante que hoy presenta un aspecto completamente nuevo cuando hablamos de lo biográfico o cuando hablamos de la autorrepresentación o de la crónica estamos hablando de una época en la que lo documental da un acceso distinto a lo biográfico y donde lo biográfico quizás ya no es visto como lo otro de la obra sino que es visto en continuidad con la obra porque cuestiona digamos ese lugar se ha vuelto un lugar más bien para cuestionar algunos prejuicios que tenemos de dónde empieza lo privado dónde empieza lo público que consideramos íntimo y qué no qué consideramos digno de ser mostrado y qué no y es interesante que el lugar de lo biográfico o sea de lo más único que supone que tenemos cada uno y cada una sea un lugar o sea un espacio para discutir lo común o sea para discutir lo que todos compartimos es es como un giro que ha habido en el siglo XX se puede ver en la literatura se puede ver en el cine claramente se puede ver en otras manifestaciones artísticas o simbólicas en general como hay una otra entrada a lo biográfico potenciándolo como ese punto en donde lo más singular y único de cada cual resulta que es lo que tenemos más en común y y eso digamos ha hecho también de la experiencia artística o la experiencia estética de venir y ver una exposición como esta digamos un proceso totalmente distinto de apreciación que ya no es pensar el sentido como una cosa que está flotando en un mundo de ideas y de esencias etcétera sino que es una referencia a mí mismo una referencia a cada cual una referencia a las experiencias de cada cual a esas diferencias que las hay que hacen de cada experiencia única pero que a la vez puede generalizarse y puede universalizarse y dirse digamos o enfrentarse colectivamente si yo tengo una tuve también una especie de catarsis sanadora con algunas piezas con los dos bananos tridimensionales de la exposición y con la referencia al fútbol por supuesto hay una cuestión muy clara en esta comprensión de la masculinidad que no vemos pero que está ahí y es justamente que los hombres curiosamente nuestra más inmediata y espontánea afectividad la tenemos entre hombres la tenemos entre hombres en el fútbol en el bar cuando estamos borrachos y nos tomamos de la mano y nos abrazamos y nos despedimos con un beso solo porque estamos borrachos no nos podemos permitir por eso es decir hay un mundo de afectividad entre hombres que es tremendo y presentarse duro ante la mujer distante analítico compasivo que es una forma de distancia al final de cuentas o digamos condescendiente no sé a diferencia de una afectividad oculta entre hombres que es tremendamente interesante porque nos hace ver que no hay no hay un modelo digamos de masculinidad que refiere solamente a lo que a lo que comúnmente se dice si hay hay muchas piezas con las que en esta exposición y por supuesto la carta la carta leerla leerla como hombre leerla en voz alta como lo hicimos el sábado y luego contestar es algo que nos que se incorpora necesariamente el momento en que yo leo la carta esa carta ya no está ahí enfrente a mí está en mí y es una carta que cualquiera de nosotros podríamos escribir ahí un acierto total de Priscila en el modo de uso del lenguaje en la disculpa este modelo este modo de disculpa masculina de si querés puedes dejar de leer aquí y parar y yo entendería que podrías parar eso es un gesto típicamente masculino en este sentido de la condescendencia de la superioridad implícita digamos de la verticalidad de la relación y eso está en nuestras formas de hablar eso está en nuestras formas de relacionarnos entre 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 los diferentes géneros y uno lo al leerla no está incorporando algo ajeno está subrayando algo propio y eso es muy fuerte eso es muy fuerte porque uno se da cuenta de que la racionalización el análisis las decisiones conscientes no son suficientes para para elaborar procesos de crítica de sí mismo de construcción o de o incluso de 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 perdón o de sanación misma bueno me han pasado por la cabeza varias de las obras que que para mí más que un elemento curativo tienen como un campo de ritual donde vos te acercas de cierta forma o tu cuerpo reacciona de cierta forma pero creo que la más potente o la que al menos a mí me hizo reivindicar algunas palabras o cosas son las piezas donde Victoria se refleja como en su día a día frente al televisor porque de alguna forma yo no no tengo televisor pero como que Gretel compañera de casa fue la que me de alguna forma me enseñó a ver tele porque ella veía muchas horas de tele entonces para mí era como ¿por qué por qué ves tele? si es como perder el tiempo ¿verdad? y toda esta construcción que también nos han o sea que yo digo esto es lo prohibido ¿verdad? ahí no debería estar y ella pasaba y pasaba y pasaba era como que la conectaran a un lugar en donde ella estaba directa ¿verdad? y y con esa pieza nosotros construyendo la mediación hablamos mucho rato de eso como de que ella me lleva diez años un poquito más entonces también hay un salto generacional que pues que nosotras construimos también a partir de eso ¿verdad? un poco las piezas entre Victoria y Priscila era un poco la relación entre Gretel y yo y yo me di cuenta hablando con Gretel que que nosotras habíamos tenido como una relación amorosa una relación amorosa que que yo le le estaba siendo explícita en ese momento de de pensar la mediación y era como Gretel vos fuiste mi pareja mi pareja afectiva mi pareja de resistencia mi pareja de aguantarte las noches que estabas mal de aguantarte una tesis de aguantarte porque más que una compañera de casa es su amiga hermana y eso fue muy potente fue muy potente reivindicar la relación amorosa como una relación que va más allá que aunque ya no sigamos viviendo juntas yo la necesito y sé que ella también me necesita a mí y es un poco de construir la forma en la que amamos la forma en la que queremos a una persona la forma en la que nuestros universos amorosos se construyen que no no teníamos relaciones sexuales y eso no quería decir que no fuera mi pareja o que yo no estuviera atentísima así y aún lo sigo estando como para ella cuando quiera y de la forma en que lo necesite y eso creo que me que me marca de ahora en adelante porque cualquier persona que entre en mi justo en mi campo en mi universo amoroso tiene que entender que hay una antes y que y que el verdad el corte está aquí con ella altísimo verdad como una compa que está ahí súper cerca y y entenderse desde ahí nada es muy frágil pero también es muy poderoso también es desde una resistencia femenina que que voy a agradecer ya la expo bueno en mi caso uno pertenece a una generación del silencio verdad una generación en la que los a ver uno no tenía como referentes verdad o sea sus referentes eran sus abuelos que se casaban para toda la vida sus padres que se casaban toda la vida que uno tenía que que ver digamos como las cosas que se generaban que a uno no le parecía correcto pero finalmente uno crecía en el silencio verdad no podías manifestar como mujer una gran cantidad de cosas no soy generación tele verdad o sea de hecho los referentes de tele en esa época eran películas mexicanas que repetían una y mil veces las bailas fotografías novelas venezolanas o México verdad era como eso entonces realmente uno tenía digamos como otro otro lenguaje y otros referentes y otras cosas pero no esos referentes de rebeldía o de mujeres diferentes etcétera soy la menor de tres hermanas entonces la relación que puedo tener con la obra de Victoria o de Priscila es muy interesante verdad porque a pesar de que no me toca vivir la época de Victoria verdad que además es sorprendente que ella haya realizado esa obra a finales de los 60's o que haya iniciado esas obras a finales de los 60's y en el caso de Priscila que tenemos más o menos la misma edad yo entiendo perfectamente y puedo leer en sus obras la experiencia de mis tías de mis hermanas mayores o de mi propia experiencia una generación en la que empezamos a usar toallas sanitarias con adhesivo o sea yo no les puedo explicar a las jóvenes a las muchachas de ahora lo que eso implicó cuando nuestras tías y nuestras madres usaban trapos que tenían que lavar todos los días cuando aquí aparece eso ese simple hecho nos modifica la vida a todas las mujeres además las pastillas anticonceptivas surgen a finales de los 60's y eso va a liberar a las mujeres de su propio cuerpo del miedo constante de no poder disfrutar de su sexualidad de no poder ni siquiera disfrutar de su cuerpo por el miedo constante a quedar embarazadas bueno entonces es muy importante entender eso ese contexto cuando yo veo una pieza como el overall de toallas de Priscila ¿verdad? y recuerdo toda esa incomodidad favorosa por la que uno tuvo que pasar ¿verdad? porque no crean que eran ahora como las ultra finas no eran bien era como andar una montura de caballo aquella vaina y además no se pelaba y se le caía a uno y uno andaba en falda y era una cosa terrible esa incomodidad que a uno como mujer le tocó vivir y no poder expresarlo porque no se podía expresar no lo podías comunicar ¿verdad? que te llegara la regla y uno decía ¿y ahora qué hago con esto? o sea yo tuve el referente a mis dos hermanas pero mi hermana mayor no tuvo ningún referente como para decir ok, ¿ahora qué hago en esta situación? entonces claro que uno tiene relación con muchísimas obras de esta muestra porque uno también pasó por esos procesos de silencio de no referentes de sentir quemarte en deseo y no poder expresarlo ¿verdad? y claro hay hay una relación tremenda con esto ¿verdad? hay una una particular lectura que uno puede hacer desde muchos lugares desde la experiencia propia y de las mujeres que te rodeaban ¿verdad? familiares compañeras profesoras ¿verdad? yo misma que crecí en un colegio de monjas ¿verdad? ver la vida de las monjas era más libre que la de nosotras las monjillas se ponían panties ¿verdad? andaban con crema de la más fina o sea tenían una vida más liberada que uno que se supone que no estaba en un convento y les estoy hablando de los 70s y 80s no crean que les estoy hablando de los 40s también ya no soy ¿verdad? pero es esta relación que uno hace al ver las obras este no poder expresar libremente de pronto yo le mentí a mis padres siempre cuando presenté novios eran amigos porque vi por todo el proceso de sufrimiento que pasaron mis hermanas cada vez que un novio llegaba a pedir la mano ¿verdad? era una tortura ¿verdad? el simple hecho de que una mujer pudiera decir va a llegar fulana a hablar con usted porque vamos eso era una tortura yo me lo brinqué un amigo papi ¿ah! ¿a quién es? un amigo genial no tuve problemas pero fue porque aprendí de mis hermanas y del sufrimiento y del silencio de ellas entonces claro cuando uno ve las obras de Victoria o ve las obras de Priscila uno recuerda la incomodidad uno recuerda el silencio y uno recuerda todos los procesos que nuestras generaciones tuvieron que vivir y que las generaciones contemporáneas han podido liberar de alguna manera o exorcizar a través de su propia experiencia muchísimas gracias quería preguntar si hay alguna duda interrogante si quisiera compartir un comentario y había una mano levantada a ver te pasa el micro gracias Miguel yo lo que quería era retomar algunas ideas y hacer como como un comentario ¿verdad? una especie de una especie de relaciones que me parecen muy interesantes con respecto a la exposición y con respecto a lo que ustedes han dicho efectivamente la exposición es sanadora ¿por qué? yo lo digo desde mi lugar en la medida en que desde otras búsquedas ¿verdad? para mí la autobiografía y el tener que trabajar el concepto de vulnerabilidad el tener que trabajar por ejemplo desde las representaciones de la identidad gay de la masculinidad digamos de masculinidades que no encajan dentro de los dentro de los regímenes y las representaciones hegemónicas desde el autorreferencial a lo largo de los años pues la verdad es que ha funcionado como una perspectiva sanadora lo interesante con la exposición ¿verdad? y desde ahí la leo es lo siguiente es que desde como decía Susy ¿verdad? la generación del silencio en un contexto particular sobre todo como el de nuestra Costa Rica ha sido un silencio muy fuerte ¿verdad? ha sido simplemente pensar inclusive en una doble moral en lo que pase con la puerta cerrada pero que no se sepa nada afuera ¿verdad? entonces que no se sepa nada dentro del espacio de lo público entonces el arte de cierta manera también empezó o ha empezado a tratar o trató durante mucho tiempo pues perspectivas que son de la afuera del espacio lejanas y lo interesante de la exposición es que nos convoca a volver a pensar en nosotros mismos y a volver a pensar en nuestras historias de vida sobre todo en la dimensión superlativa de los afectos ¿verdad? y yo creo que eso es fundamental pensar que se construye desde los afectos y que se reivindica y ahí es donde me parece interesante esa relación de palabras el arte como simulacro la reconstrucción y la ficción pensar que la intimidad se vuelve una manera contestataria al poder ¿verdad? de una cultura que nos reprime a que callemos lo que realmente sentimos y somos y creo que en ese sentido la exposición es muy potente que pueda establecerse una relación de capas temporales y de capas generacionales con vivencias similares entonces le permite a uno comparar esas capas generacionales con las propias y por supuesto con las vivencias de las nuevas generaciones por ejemplo María le hablaba ahora que me pareció interesantísimo ese trabajo en desmontajes de cómo vivir y revivir las obras y la exposición desde el propio cuerpo una exposición que habla de los afectos entonces yo creo que eso también nos recoloca en reimaginar la manera en la que nosotros vemos las obras artísticas y yo creo que eso es fundamental creo que estamos en una época en la que al mismo tiempo vemos el caso Trump y otros personajes que nos recuerdan que los regímenes normativos están reclamando a partir de conservadurismos el control social nuevamente ante toda una serie de años y de décadas de búsquedas que vienen desde la liberación feminista de los 70 y antes inclusive que han reclamado sus derechos humanos y es interesante ver que en medio de como se recrudecen los conservadurismos yo paso y paso y veo imágenes en Instagram veo lo que hacen otros artistas y de repente la necesidad de muchos perdón de muchos artistas de hablar de los afectos de sus afectos de su relación con el cuerpo de la relación con sus deseos con su entorno desde una perspectiva íntima es cada vez más común y es cada vez como más necesario es como se proyecta la necesidad de trabajar lo personal lo íntimo el control de su parcela la parcela que todos tenemos que es nuestro propio cuerpo y presentar aquello que nos enseñaron a callar más bien como como algo que es necesario ver y una forma de contacto de conectarnos con nosotros entonces yo creo que la exposición en ese sentido a mí me produjo eso me pareció además un reencuentro con Vicky y con Priscila desde perspectivas muy distintas a propósito de lo que estábamos hablando vos y yo y con Giorgio el día de la inauguración Priscila yo la conocí siendo yo estudiante de arte y Priscila era Priscila con los años entonces conocí a Priscila la persona y la obra verdad o la relación con la obra y con Priscila pues se cargó de muchísimo sentido con Vicky pues Vicky la profesora de verdad yo siempre he dicho la mamá fotográfica de muchos de nosotros y en ese sentido Vicky era Vicky la foto la profesora de la distancia de la foto de los portales de la dimensión por ejemplo con el trabajo de los santos y sobre todo quien nos mandaba al cuarto oscuro repetir una foto cincuenta veces hasta que quedara perfecta verdad entonces es interesante porque ¿qué pasa con eso? que para mí en la exposición si bien uno conocía las bombas micromatadas de hecho más que todo yo de Vicky como estudiante lo que conocí fueron los portales y fue interesante incluso valorar que en la exposición del Museo de Arte Contemporáneo si bien se rescata mucha de su obra personal gira alrededor de un acercamiento generacional a Vicky con respecto a partir de esa obra sobre todo de ese tipo de imágenes yo conocí las gomas por ahí o algunas fotos por ejemplo de su gato mío mío como la que está en el Museo de Arte Contemporáneo pero la imagen que la parte más interesante fue de repente cuando cuando se trabajó en el proyecto detrás del portón rojo empezar a ver las gomas y ver las gomas desde otra perspectiva y ver el tratamiento del cuerpo femenino y de la relación de Vicky con su propio cuerpo en esas imágenes ahora bien lo interesante es cuando vos lograste sacar de los cajones de Vicky y de Priscila una dimensión de obra que primero ellas pareciera no habían mostrado tal vez no reconocían como obra terminada según me decía Priscila y por otro lado que revelaba una dimensión consigo mismas y con relatos de lo íntimo que son extremadamente potentes y la potencia está en visibilizarlos y como decía Pablo de cierta manera en reconocerse uno en esos relatos ¿no? en la identificación o inclusive en la separación desde muchos ámbitos desde la feminidad desde la masculinidad desde por ejemplo Mariela hablaba de que ella no veía tele y eso sí que no tenía digamos relación con propiedades no había referencias en el tele yo sí desde la perspectiva y te acordás que lo hablamos aquí en la noche de imágenes decía antes cuando yo hablo de diferencia sexual y de disidencia de la masculinidad yo no puedo dejar de pensar en que yo veía Linda Carter y de cinco años yo quería ser la mujer maravilla y me decían usted no puede ser la mujer maravilla entonces me explico es una exposición que lo conecta a uno con los afectos que lo conecta a uno con los roles que lo hace a uno pues pensar desde muchos lugares no sé si hay alguna otra muchas gracias Roberto no sé si hay un otro comentario también quiero recordar que Vicky está en la sala así que sea una pregunta para Vicky aunque no quería hablar más igual por si acaso es una suerte tenerla o también de repente alguna como comentarios sobre alguna pieza que vieron con la cual han sentido algún tipo de vínculo que les pareció importante por algún motivo ay quiero contarle a María que yo recuerdo cuando llegó la televisión a Vicky yo estaba estoy viendo aquí las caras y estoy insegura de ser la persona mayor en la sala entonces estaba por ahí en cuarto grado cuando uno de los vecinos nos logró tener un televisor los los chiquillos del barrio éramos invitados a partir de las cinco de la tarde se empezaba la programación con las caricaturas seguidas por el llanero solitario y Mr. Ed esa fue mi introducción a la televisión Costa Rica mi familia no tuvo por muchísimos años hasta que estaba yo ya en el colegio tipo 16 años y lo primero que recuerdo fue una maratónica en mi casa un sábado viendo películas en blanco y negro por supuesto de Betty Davis y este toda la y Cary Grant entonces ese día se me ha quedado quedado y en parte yo creo que mi fascinación por la televisión es porque fue realmente su arribo a mi vida fue una cosa grande y una buena pregunta o comentario yo tenía una pregunta para ustedes que tiene que ver un poco con lo que decía Susy sobre los referentes hablando un poco a partir de tu experiencia biográfica básicamente la experiencia de lo que aprendiste a partir de ver a tus hermanas y yo creo que en el mundo creativo y en el mundo cultural es muy similar y para mi es muy muy importante también el hecho de traer a dos artistas como Vicky y Priscila de dos generaciones distintas a que conversen entre ellas en las salas pero sobre todo que conversen con generaciones nuevas que claramente ven en ambas antecedentes importantes para lo que ya están haciendo y mi pregunta es justamente sobre eso si cuáles son los antecedentes o los referentes que ustedes tuvieron que fueron importantes para ustedes creativamente intelectualmente afectivamente y que sienten que han generado un impacto en lo que hacen porque para mi la oportunidad como decía de poder compartir estas obras tiene que ver con algo que de hecho tiene mucho que ver con el feminismo y algo que recuerdo que he conversado hace unos meses atrás con una artista muy amiga feminista de Perú Natalia Niñez donde ella justamente hizo una pieza en los años 90 voy a contarlo rapidito una pieza en los años 90 en la cual la obra se llamaba La Espera y ella lo que hizo fue entrevistar con una grabadora en la mano en el año 97 98 sobre cómo distintas mujeres vivían el atraso menstrual entonces cómo cada una de ellas lidiaba con la experiencia de tener el atraso y lo que significaba vincularse a edades a pensar era con mujeres de distintas edades ella ella lo hizo saliendo de la universidad entonces ella tenía 23 24 años pero habían desde chicas de 16 años 17 años a mujeres más grandes y cómo cada una de ellas vivía un poco la experiencia del atraso y eso implicaba claro relacionarte con la idea de ser madre como tal también hablar justamente sobre la experiencia del aborto cómo poder implementar cómo poder realizar el aborto en un contexto donde está penalizado seguramente etcétera etcétera una cosa que me decía Natalia cuando estábamos trabajando porque hizo una muestra retrospectiva de su obra cuando estábamos trabajando y hablábamos sobre esa obra ella me decía que para ella una cosa muy importante de esa pieza en particular era de que digamos la oportunidad de poder escuchar los problemas de otras mujeres a partir de una situación común le permitió saber que no estaba sola y el hecho de saber que no no está solo es muy importante y sobre todo en el caso de las mujeres digamos hay una violencia constante y hay además una violencia atemorizante que hace que les hace sentir que están que están solas que sus problemas son únicos están aislados que pueden compartirlo y ahí es donde yo entiendo también la historia del arte como un lugar como un refugio político de sororidad digamos como un refugio político de encuentro de poder realmente reconocer de generar espacio de solidaridad de colaboración entonces bueno la idea de poder construir referentes y antecedentes entonces quería preguntarles a ustedes cómo personalmente han sentido cómo ven ese árbol de referentes o de analogías de imágenes para ustedes bueno es enorme la pregunta también estaba dándole vuelta porque con los años yo siento que me he convertido cada vez como en una artista más híbrida que no está ubicada como en un solo espacio y eso hace que constantemente me esté preguntando qué es lo que quiero hacer o a ver ahora qué es lo que me reta y creo que creo que en este momento me como los referentes que encuentro más potentes están en la pedagogía están en la amorosidad están justamente en ese giro afectivo y en ese giro como de de generar redes comunitarias de creación de trabajar no solamente con lo que yo puedo hacer sino con lo que puedo hacer con las y con los otros y pues eso nombres específicos creo que ahorita me salen solo pedagogas María Caso Mónica Medio verdad no estoy pensando tanto como en lo visual sino en esos modos en los que lo visual empieza a ser un medio para generar otros diálogos y no sé no sé específicamente por qué pasa eso verdad porque esa línea empieza a cruzarme como todos los espacios verdad y creo que eso es interesante poner en discusión también como una exposición no te refleja las referentes visuales o historiográficos del arte contemporáneo sino que me refleja el otro lado lo que puedo compartir a partir de lo pedagógico a mí me da miedo sentarme aquí porque como sentarse donde el cura dice una otra cosa la última vez que nos sentamos aquí Roberto demasiado bueno yo siempre entiendo el contexto yo siento que el contexto a uno lo determina en todo sentido y de hecho el contexto es el que hace precisamente que de pronto esas obras que no conocíamos de ambas artistas no den la luz sino hasta este momento que incluso haya un trabajo hasta consciente por parte de los artistas de una especie de autocensura verdad porque tal vez el momento en que la obra fue creada no era el momento para presentarla verdad porque tal vez la compartimos y ese compartir implicó un montón de cosas y finalmente la guardamos entonces no es sino hasta que alguien como un curador llega y hurga todo eso y te convence de que eso es válido de que eso es una obra y uno puede ver entonces realmente la retrospectiva de un artista y poder entender que es lo que me parece también muy muy certero en esta exposición que es que estas artistas no vienen haciendo esto hace 5 años ni hace 10 años verdad sino que llevan toda una vida con un trabajo absolutamente consecuente verdad con sus preocupaciones con sus preguntas y con su propia vida entonces bueno el contexto uno lo determina definitivamente en mi caso uno no tenía acceso al arte el arte era un lujo uno no lo llevaba a ningún museo lo más al museo nacional a ver una taxonomía espantosa del siglo XIX con todos los bichos ahí con los ojos espantosos eso era lo que no había en el museo no veías arte veías piezas arqueológicas arte religioso y finalmente taxonomía y ustedes no tienen ni el impacto que el arte religioso en mi caso generó mi referente era una gigantesca reproducción del Cristo de Velázquez en la iglesia de Guadalupe pintada precisamente por hermanas por monjas bueno yo me pasaba horas viendo aquel Cristo aquel cuerpo desnudo precioso gigantesco veía los vitrales de la iglesia de Guadalupe esos eran mis referentes adoraba cuando me llevaban mis papás a la iglesia de Los Ángeles y veía aquel montón de piernitas bracitos corazones cabezas casas hechas de madera chuches ¿verdad? la parte artesanal y crecí como un abuelo muy alcahueta que a los tres años me dejaba carpinteriar cortar madera con un serrucho y finalmente ¿qué es mi trabajo? es un trabajo matérico de construcción que yo aprendí a los cuatro años tuve la visión de una madre que jamás me cuestionó que mientras mis hermanas pedían muñecas yo pedía microscopios o pedía un juego de química o pedía una yaqueta de hombre y ella nunca me decía eso no se puede entonces claro tuve digamos como ese privilegio y crecí y yo siempre digo a mí me amamantaron con jaramillo con boleros ¿verdad? con cumbia brava con memoneira y entonces claro yo tengo una conexión con el arte popular y las expresiones más absolutamente canallas yo me sé todo lo de memoneira y recuerdo a mis abuelos llorando cuando memoneira se mató con su madre era un ícono de Costa Rica entonces crecí ¿verdad? pegada al ámbito de lo popular finalmente a mí me salva la foto y la historia porque bellas artes yo me acuerdo que a lo máximo que llegué fue a Calder en arte contemporáneo jamás estudié más allá de Amigueti entonces ¿cómo iba yo a saber de la obra de una victoria en cabezas? ¿cómo iba yo a saber de una Emilia Prieto? ¿cómo iba yo a saber de una Yolanda de Oraguno una Omisodio? todo eso yo lo descubriría y por la insistencia de querer saber qué había pasado pero no porque bellas artes me diera ningún referente el más mínimo me salgó la foto porque la foto me llenó de preguntas y de lenguajes que no tenían un límite me salgó la historia mi relación con Roberto Cabrera y Roberto Cabrera sí me abrió la cabeza Roberto me habló de las vanguardias los regalos de Navidad de Roberto eran libros súper densos ¿verdad? que venían con cariño Roberto Cabrera y eran densísimos bueno hasta ahora los estoy entendiendo y era conectarme con la obra de Luis González Palma de Antonio Hernández ¿quién me había hablado de eso? me habla Roberto Cabrera y entonces es en ese momento que yo empiezo a conectar una gran cantidad de cosas y no porque la escuela me lo diera no porque tuviera los referentes entonces por supuesto ese contexto a mí lo que me da es un contexto de muchísima represión en el ámbito femenino ¿verdad? en el cual yo me revelo conscientemente ¿verdad? tengo una postura de rebelión que me va a costar lágrimas que ustedes no tienen ni idea pero que finalmente yo digo si mi abuelo me enseñó carpintería y mi madre me compró una yaqueta de hombre cuando tenía nueve años que fue mi primer manifiesto político la verdad es que no me interesa nada más pero sí es muy importante entender eso o sea la obra que podemos hacer en el contexto y eso ha hecho que muchos artistas en Costa Rica tengan que irse del país porque el contexto se les ha quedado corto ¿verdad? tiene que ser una obra absolutamente consciente de que las rupturas que estamos generando a partir de una desobediencia social nos implica tener que abrirnos de par en par abrir nuestro espacio íntimo de par en par y aceptar como diría mi abuelo los piñazos que vienen pero es un acto consciente ¿verdad? que claro en este momento hay mucho más espacio para hacerlo hace 10 años hace 20 hace 30 prácticamente era ilusorio era una utopía no se podía hacer si en mi caso en mi caso hay hay dos cosas que son que tendría que mencionar con respecto a esto una justamente yo estoy investigando en este momento estoy escribiendo un libro sobre sobre la actualidad sobre el concepto de actualidad o de actualización qué significa actualizar algo qué significa o cómo podemos tener una relación productiva con lo que ya pasó con lo que ya ha sido y cómo lo que ha sido cómo trabajar lo pasado cómo tratar lo pasado manipularlo agarrarlo tenerlo de alguna manera concreta en el presente en tanto algo que ya pasó y y esa investigación la estoy haciendo en parte por la conciencia que he tenido del quehacer mismo filosófico que que tiene una relación muy conflictiva con el contexto y con el y con el presente porque en alguna medida pensar pensar es es concebido habitualmente como interactuar dialógicamente con quienes son nuestros contemporáneos pero resulta que si uno piensa en relación con con lo que lo rodea lo que lo rodea le plantea a uno las preguntas y las plantea desde un lugar que es el lugar de lo pensable de lo que de lo que es considerado pensable en este momento y la filosofía está siempre en algún sentido inconforme con eso la filosofía quisiera más bien pensar lo impensable lo que en una época determinada parece que no se permite no se puede o no se quiere pensar más bien entonces cómo ubicarse desde lo impensable para poder pensar más allá de lo que nos imponen o se nos presenta como lo pensable ¿verdad? entonces es muy interesante porque en filosofía y nuestros nuestro mundo imaginario de interlocutores de de compañeros de amistades de alter-egos de antagonistas son personas que vivieron hace 3.000 años hace 2.500 años hace 2.000 años y uno de repente se encuentra absurdamente en su cuarto solo hablando con Platón y diciendo Platón no entendiste nada cómo pudiste llegar a una idea tan absurda como la de las ideas cosas así y es un ejercicio de actualización es un ejercicio de actualización como lo que fue pensado hace tanto tiempo en contextos tan diversos puede dialogar conmigo puede venir aquí y no reafirmarme el modo de pensar habitual o convencional lo pensable sino más bien ayudarme a crear alguna forma de pensar más bien del lado de lo impensable de lo que aparentemente es impensable entonces ahí está todo ese contexto y luego hay una experiencia muy concreta que a mí sí me marcó muchísimo en mi formación ya universitaria aunque también hubo una experiencia muy pequeña también en el Castella en el Conservatorio yo estoy en el Conservatorio de Castella entonces tuve una relación muy cercana con el director que era un señor absolutamente excepcional no solo positivamente también negativamente excepcional y esa experiencia eran experiencias muy intensas cotidianas de transgresión pero también de una autoridad a través del cariño y del amor que él ejercía que era muy fuerte una especie de manipulación por los afectos también que había ahí y muy pequeña enfrentarse uno a cosas muy fuertes como la capacidad expresiva o no expresiva que tiene uno como artista o como niño de formación como artista eso era muy fuerte en el colegio una competencia muy grande la idea del talento de si lo tenía o no lo tenía esas cosas eran muy dolorosas a una era muy temprana y en realidad la otra la otra experiencia es yo trabajé durante todo el tiempo que fui estudiante en la Universidad de Costa Rica como asistente de una profesora de Elizabeth Muñoz que fue la profesora que introdujo los estudios de feminismo y de género en la Escuela de Filosofía y yo era su asistente en la época en la que ella empezó a incorporar estos temas en la Escuela de Filosofía simultáneamente lo estaba haciendo en literatura Emilia Macalla lo estaba haciendo en sociología Montserrat Zagot es decir había toda una generación que estaba introduciendo estos temas en la universidad y viví muy de cerca la reacción de los colegas la reacción del medio universitario la reacción de mis compañeros estudiantes ante estas preocupaciones y realmente ahí tuve de primera mano y de manera muy chocante la resistencia que hay en lugares donde se supone que lo que hay que hacer es pensar discutir y todo el mundo es muy correcto y todo el mundo es muy inclusivo y no sé qué pero en el fondo hay unas formas microscópicas de control de censura de juicio que aprendí afortunadamente y ella me enseñó a leer y a desarticular como una con todo el cuidado con que se desarma una bomba muchas gracias por sus comentarios quería preguntar por última vez si hay alguna interrogante porque ya son casi las nueve entonces la última oportunidad si es que hay alguna pregunta para nuestros invitados o para Vicky o para mí sobre la muestra si no yo quería cerrar de hecho quería cerrar la conversación y me razonaba mucho lo que decías hace un momento sobre tu libro nuevo sobre la idea de la actualización porque creo que el trabajo curatorial implica en gran medida justamente esa negociación permanentemente de poder encontrar la actualidad la vigencia de imágenes que pueden haberse producido muchas décadas atrás pero que claramente están hablando de nuestra realidad inmediata y creo que en el caso de esta muestra para mí quedó clarísimo que la vigencia y la visión es como la capacidad visionaria de ambas de realmente poder tomar el pulso a su tiempo y construir imágenes que hablaban de su momento y de lo que iba a venir entonces creo que eso es algo muy bonito de ver como tal y les agradezco que hayan podido venir a compartir también experiencias personales y a pensar que es algo muy importante y la verdad que gracias a todos también por acompañarnos esta noche vamos a organizar otras actividades públicas y la muestra está abierta hasta el 10 de diciembre de este año así que muchísimas gracias